Felicitarlo también por la iniciativa de presentar proyectos. Bueno, el día de hoy estamos en una reunión con nuestros vecinos que presentaron proyectos al Fondo Concursable FONDEVE, Fondo de Desarrollo Vecinal. El día de hoy tuvimos un desayuno que pudimos compartir con ellos y a la vez realizar la firma de convenios en donde se le entregan los cheques de los proyectos postulados a este fondo concursal. Comentar también que fueron ocho organizaciones, ocho juntas de vecinos quienes presentaron sus proyectos y fueron beneficiarios con un monto de 800.000 pesos. Principalmente fueron recursos destinados en algún implemento que surge de las necesidades de las propias organizaciones. Es decir, alguna malla para cancha, por ejemplo, otra organización destinó sus recursos a comprar e implementación de sillas, etc. Bueno, el día de hoy estamos muy contentos, complacidos como municipalidad, poder hacer este aporte a las organizaciones y que ellos puedan destinar sus recursos entre sus socios, ya para el bienestar de sus socios. ¿Portulamos a los proyectos para hacer cosas internas dentro de la sede? Soy Eduardo Chacano, presidente de la Junta de Vecinos de la Playa, y estoy aquí recibiendo el premio, llamémoslo así, de FONDEVE, y doy las gracias a la municipalidad, al señor alcalde, porque tuvimos una buena gestión con él. Y muchas gracias por todo. ¿Qué va a hacer con esta plata? Esa plata está destinada para cambiar el techo de nuestra sede porque se rompió y ya está llena de parches. Así que está destinada toda para eso. Y esperamos que resulte todo bien. Ponen un techo nuevo porque ya están pensando a agotarse la sede. ¿Cuál es el monto total que recibió? 800.000 pesos. Bueno, hoy día nos encontramos acá con los presidentes de la Junta de Vecinos que postularon al Fondo de Desarrollo Vecinal, más conocido como FONDEVE, de este año 2024. Fueron ocho organizaciones en las cuales tenían un monto tope de 800.000 pesos y en el día de hoy estamos firmando los convenios, les vamos a entregar su cheque para que la Junta de Vecinos puedan disponer de estos fondos en la iniciativa que ellos han priorizado para invertir estos recursos. Estamos muy contentos, como todos los años, de entregarle fondos a las organizaciones vecinales, que es el caso de hoy día, para que ellos puedan desarrollar algunas iniciativas menores. Y también les hemos dicho que no solamente nosotros queremos aportarles con este fondo municipal, sino que también tenemos una profesional que trabaja con ellos, Rocío Yanquileo, en el cual también hay otros fondos al cual ellos pueden postular. Lo importante es que ellos tengan su personalidad jurídica al día y puedan ir complementando estos recursos que entrega el municipio. Y felicitarlos a ellos por ser dirigentes, por ocupar tiempo en favor de sus vecinos y también instándolos a que sigan. Nosotros les hemos comentado también que en el año 2025, en el presupuesto que ya llegamos al Consejo Municipal, va considerado otra vez una cantidad para el Fondo de Desarrollo Vecinal y para que ellos puedan también postular otra iniciativa el otro año. Por lo tanto, es importante que ellos rindan estos fondos, o sea, que se inviertan en lo que acordaron con los vecinos a través del acta y después se compren las cosas, se pidan la factura o las boletas y puedan hacer las rendiciones para que puedan seguir postulando y no creen impedida de postular. Hay algunas organizaciones que se perdió la documentación o se rindió en su momento determinado y hoy día no pueden tener acceso a ningún fondo. Entonces, por eso es importante también que ellos sean responsables, se rindan y que se invierta la plata en la cual ellos postularon. Así que, felicitaciones a todos y un saludo para cada uno de los vecinos que pertenece a las distintas juntas de vecinos que hoy día han sido beneficiados con este fondo.